Vale Ahora si estamos Ahora si estamos Venga Vamos allá Me dije por Twitter Gato cósmico Que por qué lo baneo Y le he saludado Y no sé Que no entiende que ya no se puede Remediar la cosa Así que para los próximos que quieran trolear en el directo Ya saben lo que pasa Y bueno ahora si Ya estamos, vamos a saludar Ahora si que esto es el directo en serio Que hemos estado actualizando los atuendos De algunos Y bueno, buenas Chris Benus, buenas Taker Junior 2 Buenas Juan Corazón Azul Buenas HDHFS Buenas Juan Albert, buenas 2 Bros Taker Buenas Juan Corazón Bueno, ya te he saludado a ti Que se traba, no debería, no Buenas Johnny Paredes Y bueno, a lo demás ahora los saludaré Los saludaré Los saludaré No sé hablar Y venga Muy buenas, bienvenidos al canal de Twitch Estamos jugando SP Y de nuevo al modo universo de WWE 2K16 Con algunos atuendos actuales Mal Simulamos este Gana Twitch Stratos Uy, no sé por qué he simulado este Mierda Lo he hecho sin querer Pero bueno, gana Randy Orton Que es lo que seguramente queríais Vale, ganan Kalisto y Sin Cara Titus O'Neil contra Big E No sé si querréis a lo mejor Que haga este John Cena contra Dean Ambrose Y Roman Reigns contra Brock Lesnar Pues ahí Vamos a hacer tres combates A partir de ahora lo vamos a hacer así Para poder hacer más 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 Eventos Vamos a decir Y bueno, ¿cuál saltamos de estos? Este 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 O este Espero que este directo Que este sea un buen directo Taker Porque tengo una Tengo tareas muy largas Por hacer para mañana Hombre, ponte a hacer eso Que es más importante que esto Simula Big E No hagas el de Big E Ok, ok, ok Y gana Titus O'Neil No está mal Bien, bien, bien Y bueno, ahora sí Empezamos No sé por qué me vuelve a salir Lo de la entrada activada Pero bueno Aunque espérate Lo voy a Lo voy a quitar eso Voy a cambiarlo Pues si no va a ser un poco pesado Vamos a ver Combate no O sí Eh Jugabilidad Vale, vale Ya está Ya está hecho Tranquilos Tranquilos Buenas Edison Javier Buenas Shemus18W Buenas Ola Daker Eh Buenas Shark Venga Volvemos al modo universo Ya sí Vamos a empezar los tres combates Esos que Los que no hemos simulado ¿Qué opinas del retiro de Brian? Que qué opino Ya sabíais las ganas Que tenía de que volviese Un luchador Que podía haber estado A la altura de la roca Steve Austin Shawn Michaels John Gohan Todos esos ¿Ha llegado a tener el título? Sí Pero no lo has disfrutado Espérate, espérate, espérate ¿Qué combate es este? Es el título máximo ¿No? Sí, sí, sí Vamos a canjear Vamos a canjear Vamos allá Venga, venga, venga Venga Canjeamos y Y no sé si dejar ganar a Sir Rollins ¿Qué hacemos? Tiger, te retirarás Yo nunca No me he dado cuenta Que me habías aceptado La solicitud Cuando Ander Tiger Se retire Haz una vida de reacción Yo creo que sí Creo que sí la haré Vamos Cactus Y vale Ahí está Sir Rollins Hecho polvo Que gane Cactus Ahí viene, ahí viene Uy, que aquí se mueve Cactus Jack Eso no se lo cree ni él Que gane Rollins Que gane Cactus Por favor Gana el título ¿En serio? ¿Queréis que gane Cactus Jack? ¿Gana el título? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que gane Cactus Varios queréis que gane Cactus ¿Eh? Que gane Seth Let's go Rollins Aguante Cerro ¿Cómo? Pisa Cactus Y déjate perder Entonces perdemos ¿No? Se merece Folly Cactus Folly, Folly Lejía Cactus Uy, que se va a llevar el título Se va a llevar el título Vamos allá Vamos allá Lo siento por los fans de Seth Rollins Pero Pero se lo va a llevar No podemos hacer un combate contra él Para que lo pierda Pero Este combate por lo menos Va a ganar Ni he visto su entrada Tampoco en este Juego Tranta Cúchete a Folly y pierde No, me parece que no vamos a perder Vamos a dejar que Cactus Ya disfrute un poquito De ese título 34 años después Hay que seguir así Cortarse el pelo Y me llega a las rodillas Ahí está Bueno, si es que podemos ganar En cualquier momento realmente Así que Levante usted Vamos a hacerle un Piledriver Borrida Es el mejor rapero del mundo No sé quién es Venga, levanta Rollins Eh, eh, eh No tiene No es así el personal Hostia, ¿cuál es el personal? Uy Coño, no sé cuál es el personal Vale, corriendo Esquina sentado de frente Vale Entonces lo vamos a perder Ok Pues lo vamos a rendirme, Dami Aquí Vale Vale, personal Vale, vale, vale Vale, vale Vamos ahí Y rodillazo que te llevas Y a rendirlo Venga, vamos 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 No No quería hacer este Pero bueno, no pasa nada Ahí está Y nada Título que se lleva Cactus Jack Uno Dos Y tres Título conseguido Cactus Jack Campeón de la Bódulo Doble ¿Qué le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir? ¿Es que conoces al YouTuber 8? No, no lo conozco Venga, suscribo y dislike Buena bicho troll Que creo que no te he saludado En este streaming Que por cierto Es el mismo ataque Que el de Dean Ambrose Pero Pero ese ensalto este Bueno, vamos a ver Cómo celebra Hombre, mira, mira Míralo, míralo Le va a durar poco Pero bueno Por lo menos lo tiene What the fuck Dejad que disfrute Dejad que disfrute Míralo Qué contexto está Míralo, míralo Míralo Buenas Alex Alex Lesionado Venga Vamos a saltarlo Esto ya Lo bueno es que al fin Nuevo campeón máximo Sí Odio la actitud Era Efecto por Stone Cold Que odio la actitud Era A mí me encanta Ha visto la foto De Daniel llorando Te la pasé Te la pasé por Twitter Lo vi en directo De hecho Lo he visto en directo La charla que dio Que duró bastante Qué opinas sobre Lo de Daniel Bryan Pues eso Que Que no ha podido disfrutar De la De su éxito Todo el tiempo Que podría haber disfrutado Y podría haber Llegado incluso más alto En serio Undertek Se retirará En gruesomía 32 Es posible Y aquí tenemos A John Siena Qué dice Siena Que no te escuchamos Que está la música Muy alta ¿Crees que Galisto Es WWE Champion? Sea Vale, vale Sea No sé ¿Es posible? ¿Por qué no? Más saludos A Segovia Saludos a Segovia A todos Los segovienses Que seguro que no seáis así Pero me da igual Que seguro que estáis viendo Este directo Segurísimo Que sí Y juraría que había quitado Las entradas yo ¿No? No sé por qué salen Pero bueno Y aquí viene Dean Ambrose Claro, míralo Otro atuendo Que tengo que cambiar Porque creo que Ya no sale Con la Con la chaqueta esa También Undertaker Aguanta un año más Es que no Le queda muy poco Dos años Seguro que no ¿Alguien puede decirme Por qué se traba? No, no se traba No sé No debería A Brock lo apoyan Sin importar su rival Sí Me pasa a mí lo mismo ¿Alguna vez harás Directo jugando Versus Subs? Cuando tenga mejor Conexión Seguramente sí Chris Benwood Está entre nosotros Dean Ambrose 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 Chris Ambrose ¿No? Vale, sí Pues nada Vamos a pegarle una paliza A John Cena Adiós a la pala Va a ser que no Que nos hemos llevado Una hostia Maldito seas Toma Maldito seas Vamos a pegarle afuera Que Dean Ambrose A Dean Ambrose Le pega eso Ven aquí Ven aquí Ahí está Hombre Muy pocos Habéis dicho Cena De hecho casi nadie Toma Toma Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí está No pillo lo de Lo de la pala Una cosa que se dice De John Cena Que Que entierra Los push De todos los luchadores Time Master ¿Para cuándo HD En los directos? Cuando tenga mejor conexión Ahora mismo no puedo Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a ver Ah no Que no salta Bien Que tiene que ser Un Oh My God Ahí está Mira aquí Un price driver Ah no Un powerbound Que cojones Dile cuántos megas Entre 500 y 600 de subida Kilobytes No son megas Luego ya de bajada Tengo Unos 12 11 11 megas 12 Que está Está bien No es algo que me moleste La verdad Para subir los vídeos Si me molesta un poco más Pero para los demás No sé Solo mejor esto Ojalá Lleguéis Lleguéis Lejos Muchas gracias Shark No sé como que me pasa hoy No, es que no sé hablar En serio Vale Vale Nos agarra Y aprovechamos Para pegarle una patada Y así no perdemos El esquivo Leti Madre mía Sangre ya ¿Qué dices? Lloré mucho con Brian Hombre, yo llorar tampoco Porque no sé Me cuesta mucho eso Pero sí que Sí que me he emocionado 500 megas es buena ¿No? Sí, sin duda 500 megas está muy bien Yo tengo 2 megas de subida Y lo Y lo otro 3 ¿Lo otro? 3 Hostia, qué cosa más rara No está haciendo nada China ¿Qué cojones está pasando aquí? Curtis te ganó Sí Mira atrás tuyo No hombre No me vas a hacer un crossface De nuevo Eh, eh, eh Ahí está Ven aquí Vamos Vamos a aprovechar ahora Que no puede esquivar Softline ¿Por qué se traba? Tiene que ser cosa de tu conexión Digo yo Vamos Y aquí Al suelo Venga Vamos a hacerle ya El El personal que ha esquivado Cómo no Ahora empieza a lo mejor El comeback de Sina Sí Y ya empieza Vamos allá Este ataque no lo he esquivado Así que me lo llevo así o así No me tiene que llorar Last picker Es probable Es probable No sé Se acabará como una etapa De la W El día que se vaya Undertaker Ahora se ha ido Daniel Bryan Y no sé La WWE Realmente seguirá igual Pero cuando se vaya Undertaker No sé La cosa va a cambiar mucho Al suelo Venga Lo vamos a tener El personal Y ahora sí A ver si podemos rendirlo Ahí vamos Va a ser fácil Creo yo Sí Vamos 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 Hostia No Vale 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 Lo volvemos a pillar Mierda Se salva No, no pasa nada No pasa nada Porque tenemos el remate de esquina Levanta Sina Levanta Sina Ahí está Hombre Como El geste Se de como de disparar Antes de hacer el remate Lo tenía ya O ha sido algo De un parche O algo Uno Dos Y vale Ha perdido el remate Supongo Para librarse Sina nunca se rinde Hasta en el juego Ah no Sigue teniendo el remate Qué cojones Levanta Muy bien Diti La RPG no es tan mierda Como dicen Pero las historias Sí son mierda Ya Hombre Espectáculo Siempre le da Pero Dele Brian Hall of Fame Muy probablemente Muy probablemente Tardará en ocurrir eso Pero Obviamente Porque no está muerto Ni nada No Qué he hecho Lo he visto Antes de saltar Con el gesta Así Digo Ya Me va a hacer El El Pero bueno Nos esquivamos Nos esquivamos Fácilmente Estoy llegando Para el último Vídeo De M-Metal No lo he visto yo Cuidado Y tan cuidado Vale No nos esquivamos Tampoco esto Pokémon sin action Pokémon sin action ¿Visto? Ah Encima tiene el comeback John Cena ¿Qué dices? No Maldito seas Maldita pala De John Cena ¿Qué cojones es esto? Me ha hecho levantarme Con el comeback No sabía que se podía hacer eso Al suelo Hombre Ya está bien Que te estás pasando mucho Podría ser como Underticket Sí Muy probablemente No he dicho ninguna tontería Ve el video cuando puedas De M-Metal Por favor Te emocionarás El Superman Ha despertado Una sala en Styles Vamos a hacerle ataque así Deltamente Madre mía Venga ahora sí Levanta O bueno te levanto yo ¿Por qué no? Ya me pudo crear una cuenta De Twitch Ok Espero que te gusten los directos Y bueno Ahí vamos con el Close Line Ahí está Y directamente Sin esperar Aunque tiene todos los esquivos Cena No sé si podría hacérselo Ahí vamos D-T-D Vamos Uno Dos En serio Cena En serio A solo Sé que raya El de luchador ¿Cómo se puede Librar de eso? Sé que Daniel Bryan Puede entrar al son de la fama Pero no sé Muy pronto Poder puede Pero no tendría Mucho sentido Hacerlo ya Oye que 2K Dijo que el siguiente Será el mejor Espero que sí Vamos Al suelo Ahí está Codazo que te llevas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Esquivo Tiene el remate Tiene el remate Que lo va a hacer ya Brady Será el nuevo Undertaker Es probable No sé Podría ser Mierda No ha esquivado Joder Ahora no sé Si me va a librar No Uf Maldita sea Tiene que Tiene que ser El mejor Es el mejor Que ha pasado De momento Muy difícilmente Será superado Está claro Que Ray Wyatt No va a estar A la altura La pala ataca Sin duda ¿Cuántas veces Se va a librar Este tío? Si Lesnar Fuera Face ¿Qué pasaría? Pues si fuera Face No daría tantas palizas Como da ahora mismo Seguramente Al suelo Toma 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 Madre mía La sangre que tiene ya Sina en la cara Dicen que habrá un luchador Que lo reemplazará Con su mismo personaje Y nombre No creo ¿A quién? ¿A The Undertaker O a Brian? ¿Dónde ibas? ¿A China? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Sí, sí, sí Seguramente habrá Una habida reacción De cuando se retire Así lo vamos a rendir ¡Eh! No, eso no ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! ¿Qué he perdido? No te has perdido nada ¿Vale? Al suelo ¿Dónde vas? O te vas para arriba ¡Joder! ¿Vale? 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! Ahí vamos otra vez A ver si podemos contarle ahora ¡Susline! A contar No creo que se libre ahora ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué me estás contando? ¡Sina, por favor! Es que parece una broma ya esto ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Pero qué es esto? Madre mía Me va a subir para arriba No lo puedo esquivar ¿Qué dices? Me puede rendir ahora, ¿eh? Bueno, me hará el personal primero Me va a ganar A este paso me va a ganar ¡No, mierda! ¿Cómo puede ser esto? ¿Es posible? Menos mal que tengo el remate Menos mal que tengo el remate ¡Madre mía! ¡Maldito Sina! ¡Y su pala! ¡Vale, bien, bien, bien! El remate lo sigo teniendo ¡Vamos! ¡Levanta rápido, rápido! ¡Que no se entere, que no se entere! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Gírate! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¿Qué pasa aquí? ¡Si he hecho la garra y todo! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? No tenemos ni esquiva ya en ninguno de los dos ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamina, estamina, estamina! ¡Estamina, estamina! ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡Se acabó el combate! ¡Distiris! ¡Ahí está! ¡A contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Por fin! ¡Madre mía! Entonces hoy sería Orton contra Undertaker ¡Hombre, no estaría mal! ¡No estaría mal! Lo hace con lo de Brian, me emocioné Se da en la mano, ¿no? Sí, ahí está ¡Bien hecho, hombre! ¡Madre mía, Sina! ¡Por favor! ¡Madre mía! Parece que ha metido la cara en un cubo de tomate Yo quiero que Undertaker resista un año más y en World of Media 33 lo retire Valor y le pase el personaje ¡Hombre! Si para esa para esa vamos, si para World of Media 33 Valor está en el roster principal y está pegando caña que yo creo que sí es un buen tiene un buen personaje y es carismático y todo no sé, podría ser Yo seré mejor que The Undertaker Taker, soy de Chile y Misterio algunas cosas que digo no las digo son cosas que estoy leyendo Taker, soy de Chile y Misterio viene el 13 de marzo y lo vi y lo voy a ir a ver ok hostia, pues lo vi yo en Madrid cuando vino aquí hostia, ahora no me acuerdo si creo que Rey Misterio no estuvo tiene que volar ver a Rey Misterio en directo la verdad Sina piscina de sangre piscina de sangre dice ¿A ti te gustó el reinado de CM Punk? Hombre, sí sin duda pero bueno está claro que no va que no va a volver a este paso y bueno Lesnar ¿qué va a hacer? ¿cómo? vale, van a pegarse venga, vamos los dos tenemos el personal ahora o qué mata Ramón Reyes no sé quién es ah, vale Ramón Reyes vale, joder nunca he caído en eso y bueno le he cambiado dos ataques por cierto por ejemplo este no, este no espérate espérate porque sale Brock Lesnar y Brock Lesnar arriba ya está ya está vete ese es el movimiento que he cambiado por ejemplo vamos a ver si puedo hacer otro ahora un Superman Suplex nuevo Roman nunca lo elegís cierto cierto a ver si acaba esta rivalidad ah, está Superman Suplex este también nuevo no aparecen las barras cierto no sé por qué o sea, te vamos a subirlo al ring a lo mejor es por eso vamos bien esto va a ser Suplex City si es que hasta hasta Roman Reyes se llama Brock Lesnar aquí en este combate venga hombre levanta madre mía venga se oye mucho de un sonido raro no sé si era por los articulares no sé cómo está la bebida no lo entiendo jugabilidad controles opciones de combate ah, se ha quitado como ahora sí no qué cosa más rara venga, levanta German Suplex ahí está levanta, levanta venga si le juega a Minecraft no, no, no no creo que por ahora por ahora va a ser que no venga German Suplex madre mía Sammy Daniel ya se ha retirado como como que Sammy Daniel vamos ahí no esta vez no no va a hacer Superman Punch lo ha intentado hacer Tegui vs Brian para Wilson Manny bueno bueno no habría molado que hubiera peleado contra Undertaker pero ya va a ser que no estoy jugando con Playstation 4 ¡eh! ¿dónde ibas? ¿dónde ibas, hombre? eso te pasa por hacerme Superman Punch pudiera ganar ya si quisiera a lo mejor pero bueno, espérate vamos a quitar los indicadores esos eh, no vale, ahora sí lo tenemos bien puesto ya no y esquivos infinitos eso digo yo ¿qué cojones? ¿qué acaba de pasar aquí? yo que sé a lo mejor para el siguiente combate está bien puesto eso ya ¿dónde ibas otra vez? madre mía que paranoia vale esquivamos levanta 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 y me esquiva el personal y no sé la gente no grita ni nada casi es una cosa muy rara vale no esquiva tampoco salen los indicadores de inversión me estoy haciendo a ojo y nada eh joder maldito seas ¿dónde vas? que no te lo no te lo permito ve tu belly ahí está ponle lo de los reversos pero es que creo que desde aquí no se puede hacer eso ayuda a inversión indicador de está quitado hasta el logo no lo entiendo no sé una cosa muy rara mejor te que así es más difícil venga levanta hombre vamos vete de aquí vete de aquí vete de aquí vamos quita de aquí eh maldito esquiva no no esquiva vale esquivo ahí está ven aquí ven aquí arriba arriba y para abajo aquí vete de suplex Roman nunca hace la lanza en el juego no sé a mí sí me la ha llegado a hacer creo vamos Roman levanta ahí está gírate gírate no díete uy como me deje como me descuide me gana ven aquí otra vez no backbreaker me puede ganar eh vale esquivo creo vale ven aquí ve a tu belly ya sí ven aquí ven aquí esquivo es infinito está puesto uno llame suplex dos si ha ganado Catus Jack y tres y ahora vamos con el remate ya vamos a acabar este combate que por cierto le he puesto otro S5 también vamos y me lo esquiva joder no no hostia ese Spear no me lo esperaba ese Spear no me lo esperaba vale lo he esquivado bien venga levanta 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 seguimos intactos más o menos eh eh juraría que lo había esquivado esto ahora sí me va a ser el Spear quien había dicho que no hacía el Spear maldita sea vamos bien no joder aún tiene el remate no ya no fue la mejor lancha que ha hecho Reins lo sabe Staker joder uy que va mal este combate para Brock vale bien vamos maldita sea un powerbomb que nos llevamos madre mía mi codazo sí que deberías suscribirte estamos jugando ese P sí lo he pensado pero no sé tampoco me convence mucho esos videos ¿Roman merece ser campeón? hombre merecerse sí ¿por qué no? joder ¿qué está pasando aquí? ¿qué va a hacer ahora? vale ahí está ven aquí ven aquí ahí vamos con el nuevo Spear que loco si es que vos infinitos puedes llame el suplex maldita sea ahí está llame el suplex maldita sea ya está bien me está costando el combate este ¿crees que vaya vuelvo a luchar? no 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 igual que Edge no va a volver a luchar pues quita los reversos infinitos en mitad del combate no se puede vea tu belly mira voy a hacer un ataque que es muy propio de la WWE de los combates reales mira 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 a ver si me sale ven aquí ahí está y vele tu belly muchas gracias Dicker JR2 los esquivos no hacen daño como que no deberían hacer yo creo que ha sido buena idea esto de ponerle más German suplex todavía mira 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 ready to belly no sé así parece como más real todavía Brock Lesnar es muy de hacer Power Bombs Belly to Bellies German suplex y F5 y el Kimura Lock miras a Madrid para ver mi dinero no me deja hacerlo eso eh eh que haces que haces que haces que haces eh no esquiva no esquiva o si no 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 esquiva ya llevan 12 suplex eh eh no 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 nada lo esquivaré otra vez o que esta vez no mierda me va a contar me va a contar Brock eres Brock eh otro me va a hacer que dices me va a hacer otro maldita sea me ha hecho dos no me cuenta ya está bien hombre no me cuenta ven aquí vea tu Belly no me ha contado me ha hecho dos espiers seguidos venga hombre ya te levanto yo vamos ya no suplex lo de los esquivos me recuerda a 2k15 si es cierto ahí está ya si se acabó esto no podemos alargarlo más porque va a sufrir si no ahí vamos ahora si F5 hasta el árbitro se asustó de lo que mola este F5 como espérate que es un combate de rendición o que espérate 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 algo raro está pasando aquí que tipo de combate es este no le puedo rendir no le puedo hacer ni ataques de rendición ni le puedo contar que cojones es eso como se gana este combate tampoco me puede salir del ring no me puedo salir del ring no que es esto no 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 puedo como no le doy a pegar al árbitro se regala cuando termina la lucha pues va a ser bastante complicado acabar la lucha así no puedo espérate voy a rendición el combate a ver pues no no se puede ni puedo salir del ring no puedo hacer nada vamos a ver ahora si no ah no no seguimos sin esquivos que es esto que cojones ha pasado aquí no lo entiendo jugabilidad no hay límite de inversión no hay nada no hay sangre no hay nada espérate es como tiempo de juego Iron Man pulsa el botón options como que el botón options que es esto pues nada lo vamos a pasar abandonar combate que cosa más rara diga esto esto lo hizo el panda muy probablemente ha sido una cosa muy rara es la primera vez que me pasa esto madre mía lo he flipado mucho espero que el siguiente combate no sea así y bueno voy a poner el tweet un segundo y a ver si todos los que estamos aquí hacéis retweet y así podemos lo he hecho pues aviúdame a retweetearlo pues nada simulamos este combate y gana Brock Lesnar obviamente ahí está pues nada siguiente combate siguiente evento que diga Curtis Axel contra Santino Vanela y gana Curtis Zack Ryder contra Stardust y pierde Zack Ryder lo siento por los por los seguidores de Zack Ryder y aquí gana Sincaro Sincaro digo Sincaro y que ha visto nos vamos a NXT gana en Colin Cassady y en su amor Paige obviamente siempre gana ella Emma gana Finn Balor también como siempre Kevin Owens contra Diamond Dallas Paige y gana Kevin Owens creo que vamos a quitar a Kevin Owens de la NXT un segundo modificar Superstars es que ya no no tiene sentido que está el NXT ya vamos a ver Show afiliado no vale esto está hecho ya Seth Rollins contra Jack Swagger Neville contra Chris Jericho este lo vamos a hacer simulamos este ganan los Lucha Dragons Roman Reigns contra Cactus Jack Randy Orton contra Brandon Swarrett joder que combates y Booker T contra Big Show hostia gracias Sammy Rock por el retweet gracias Hearts con por el retweet en una semana tengo el 2K de Playstation 4 hostia pues vas a disfrutar vas a disfrutar de lo lindo Taker el poder de Mr. es más de 9000 y2J Taker viste la página que te di ayer para ver un dolor vi solo la entrevista una de las entrevistas la charla de Daniel Bryan gracias JSFV por el retweet gracias hola Taker por el retweet gracias Nico Díaz por el retweet y nada vamos a ver cuál simulamos qué pasó ahora en la lucha de Lesnar alguien responda no tengo ni idea una cosa muy rara un bug bueno vamos a simular este me da a mí nada Roman Reigns estaba claro vamos a saltar este aunque sea interesante pero gracias Danny por el retweet gracias Fedrix no el de Neville no lo vamos a simular porque tenemos que darle push y gana Booker T qué dices eso no me lo esperaba y nada vamos a hacer estos tres combates que creo que pintan interesantes pues vamos allá hay un hashtag thank you Daniel Bryan sí lo he visto soy el verdadero rey de los suplex pues no dice ninguna tontería Chris Benoit los hacía que daba gusto verlos simula el de Neville simula Booker T simula Neville el que dice Alan cómo terminó cómo terminó la lucha de Lesnar lo simulamos y ganó Lesnar porque se bugueó el combate ese y bueno Rollins Seth 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 Rollins creo que está claro quién vamos a elegir mira un momento lo que te puse en Twitter please voy a mirarlo en un momento no tardo nada a ver vamos a ver un segundo a ver a que está viendo el directo bueno que lo vea no pasa nada mientras no comente tonterías pues nada vamos con Rollins venga vamos a partirle la cara a Jack Swagger al suelo empezamos fuerte empezamos fuerte dicho no te levantes ahí está otra vez venga por qué no ah vale no esquivo y bueno ya está arreglado por lo que se ve ya está ya está en la rendición de rendición como se está viendo se podrá bueno se ve los esquivos ya imagino que se puede salir del ring esquiva vale bien ahí está ven aquí ven aquí ven aquí Rollins tendrá su revancha digo yo que sí ahí está vamos a ver si podemos salir del ring por curiosidad vale vale todo arreglado todo arreglado rodillazo que se lleva no mierda eh eh que cojones vale bien 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 ven aquí Scotslam toma mire como crees que sea el discurso de Undertic cuando cuando se retire pues se motiva también no sé si llegará a llorar porque siempre está visto como un tío muy serio y eso no no sé siempre lo ha dado todo por la empresa y a lo mejor se emocionará y todo toma acción cuando crees que regrese Seth pues todavía le quedarán unos cuatro meses a lo mejor o tres vamos vamos a por más eso digo yo he puesto un tweet en Twitter y a ver si me podéis ayudar a repartirlo por por la red para que la gente vea el directo este tan bonito y otro esquivo joder vale 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 creo que le puedo pegar no le puedo pegar nos empezamos a llevar hostias ahora ¿sabes que le es un abrazo a un niño y lo cargó? ¿cómo que lo cargó? ¿qué significa esto? otro ataque de rendición ¿qué dices? ya está bien ya sé que te gusta rendir pero no lo vas a conseguir en este combate ahí está ahí está al suelo Tiger ¿cómo estarías si Undertaker fallece? si fallece bueno es que llegará un día que pasará esto pues será jodido igual que todos luchadores van a caer todos voy a decir una cosa que da mucho mal rollo pero pensar que toda esa gente que se ve en los estadios toda absolutamente toda veis que hay mucha gente ¿no? hay muchísima gente ahí hay gente luchando en el ring pues toda la que hay en ese estadio en 90 años está toda muerta me gusta un poco creepy con eso pero es como una cosa que no es que es verdad algún día también caerá a Tiger de verdad que sí pero es que da mal rollo igual que cuando se ve una foto de de hace 50 años y se ve gente a lo mejor de 40 años o por ahí y piensas esa gente está toda en el hoyo ya y yo tira ahí está 100 pan merece estar en el salón de la fama de Best in the World no sé si estará porque AR no sé se ha desentendido completamente de lo que lo doble me esquiva el personal pero no pasa nada ¡eh! ¡mierda! eso sí pasa ya que es una copia de Engel pues sí más o menos la verdad no es malo eso pero no sé deberían intentar traer lucha ahora en huevos y no intentar hacer copias ¡eh! ahí está perfecto Knack Baker yo viviré 5000 años Ticker si Brogles le abraza a un niño no va a tiempo a leerlo y ahora vamos a hacerle el tambaco Powerbomb Vince correo a su mejor estrella ahí está y bueno no vamos a guardar el remate todavía porque aunque se lo haga no voy a poder contarle seguramente ¿cuándo meterán a Brian en el salón de la fama? todavía no ¿Este está en el salón de la fama? no lo sé sí, ¿no? Cool Cat ¿cómo que Cool Cat? XR lesionado por el Powerbomb pues después de lo que el A-Fastin ¡Hog Splash! se está llevando todo vamos a ver si le vamos a hablar al rollazo la señorita Miss es mentor de de Dicker padre y JR ¿la señorita Miss? ¿quién es? ¡ahí vamos! ¡ahí está! 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 vamos a hacer el papelito y vamos a contar Brian Futura Hall of Famer sin duda bueno, está claro está claro eso además que los comentaristas lo dijeron bueno, no dijeron que iba a estar pero lo llamaron Hall of Famer ¡ahí vamos! ¡vuelve! ¡Nechbreaker! ¡Madre mía que golpe! ¡Hablan Lunatic Char Char... 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 Charly ¿eh? tenemos a un inglés por aquí aquí al suelo y así vamos a acabar este combate patadón en la cara ¡ahí está! y esto no ha acabado esto no ha acabado vale, sí ha acabado porque me ha esquivado el remate ese pero lo que no sabe lo que no sabe es lo que le tengo preparado no sé cómo se quita la almohadilla no, mierda me lo ha hecho ¡madre mía! ¡qué powerbomb! no sé cómo se quita la almohadilla de la esquina esquiva esquiva perfecto levanta, levanta, levanta rápido, rápido, rápido venga, venga perfecto huy, lo que te viene encima ¡ahí vamos! ¡no! ¡otra vez! ¡maldito sea! y tiene el remate y casi el personal me gana me va a ganar me va a ganar y esto no estaba previsto ¿vamos? vale, bien ¡dieti! no es mal creo que la almohadilla se quita con el L2 yo creo que no creo que no no, eso es para correr no sé cómo se quita ¡al cero! otra vez luchadores mueren por los 70 años no, hombre tampoco eso antes probablemente sí pero ya ni de broma con el R1 vamos a ver si es verdad que va, que va, que va vamos otra vez con la patadita en la cara ¡ahí está! y ahora sí ahora sí ahora sí esta vez no te lo esquivas pisotón ¡ahí está! y sangre y todo combate ganadísimo uno dos y tres quitar quitar las almohadillas es un oh my god ¿en serio? no tenía ni idea L1 en círculo no creo vamos a ver el rodillazo ha salido el rodillazo porque le hice una cuenta después vale, un poco más así se sale del ring Edge se retiró en 2011 y entró en el Hall of Fame en 2012 pues a lo mejor esperarán un año simula a Neville con combate extra es con círculo no, no, no se pone a Dicker Padre en el roster principal y cuando termine mi carrera lo cambias por Dicker Jr no, 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 no la modilla se quita con el círculo en el círculo Believe in Shemush que tiene Playstation 4 bueno, pues lo probaré para la próxima a ver siguiente combate ¿quién crees que ingrese a Taker al Hall of Fame? ¿quién puede ser? ¿cómo no? ¿Kane? ¿a lo mejor será? yo creo que sí creo que será Kane quien lo meta al Hall of Fame y a Kane lo meterá a Undertaker supongo a lo mejor venga vamos a jugar el push a Adrian Neville ahí vamos ahí sí podemos hacer un combate rápido aquí no, no lo simulo que que no sería la primera vez que pierde Neville por simularlo recordad que le estamos dando push a Neville ahí está hombre se eche polvo ahí está levanta muy bien al suelo vale primer esquivo pero tengo la ventaja todavía uy mierda esquiva no, no, no a las cuerdas no vale fácil de esquivar vamos mira, mira mira llega a hacer ese ataque en verdad Adrian Neville vamos se revienta el culo de la columna es imposible que haga ese ataque ¿sabías que Kane es español? bueno nacido en España sí madre mía se ha pegado con la cara en el borde ¿la habéis visto eso? este combate está casi ganado ya madre mía pobrecillo yo no soy un plex que se vea que no solo Brockley se va a hacer se golpeó Neville sí menuda hostia se ha dado Jericho merece ganar ya pero eh ha contado fuera hostia eso no quería hacerlo yo mierda quería hacerlo rápido pero no pero no eso pensaba que iba por 6 la cuenta Jericho se está quedando en la empresa qué quiere decir qué quiere decir con eso que a lo mejor está durando más haciendo combate de lo que se esperaba que a W2GA es muy bueno pocos luchadores a la edad de Jericho son capaces de hacer el moonsault en las cuerdas rápido y no tan humillante todos en twitter coloquen el hashtag pushazackrider una en este combate no está una en este stream que diga combate extra Brian Danielson contra John Cena y ríndelo y ríndelo sería el homenaje a Brian pues no sé podría estar bien a ver si conseguimos hacer este combate también rápido pero Jericho no está viejo bueno tampoco está demasiado joven queréis a Randy Orton sí está claro a ver que yo out of nowhere alguien puede eh cinemática va a entrar a alguien no me suena la música ahora mismo ah vale J Styles esto lo quitamos es que Brian sea campeón de de qué ah vale de la WWE en el universo si lo haremos lo haremos y nada vamos con Randy Orton bueno ahora nos llevamos en el Swain Buster nada más empezar por qué no pero nosotros esquivamos ahí está al suelo y te llevas un radiado encima madre mía no levanta mira 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 para afuera toma 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 ven aquí ven aquí ven aquí combate de estrada de Edgar de junio contra Curtis Axel para lo mejor os aprendéis es algo que veréis pronto aquí madre mía venga levanta tranquilo este combate no acabará por cuenta afuera ¿has visto alguna vez el canal Gore en Perkins? Metal American Barrage en el modo universo bueno estando ya de underpicker bueno el clásico que diga vamos esquiva bien vas a hacer un power slam a ver si se ve como se hace no lo he esquivado maldita sea pues me había gustado ver a Daniel Bryan ganar a Brock Lesnar es el único que vería creíble que ganara a Brock ya volví de cenar me perdí algo bueno este es el último combate creo ya Bryan contra Taker ¿querés de combate extra a Bryan contra Taker o Bryan contra Brock Lesnar ganando Bryan claro ahí está esquivo neckbreaker es mi primer directo si no me suena haberte visto por aquí nada espero que te esté gustando Chris Benwood 45 eh cinemática vale vale le pegará por detrás ahora como siempre pero nosotros esquivamos creo eh mierda Bryan contra Lesnar Bryan contra Undertaker Lesnar eh que tiene remate que cojones espérate vamos a dejar que ah no que tenemos muy poca vida pensad que teníamos más vale combate en A que nos escapemos de la cuenta si es que me escapo vale bien combate combate ahí vamos no mierda levanta 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 vamos combate no que cojones que hagas el combate Randy por favor ahí está no esquiva no no pierde el combate ah bueno tenemos el el personaje y el remate no pasa nada madre mía que mal me he salido Taker Lesnar Bryan contra Benwood que habría estado bien ese combate también verlo ¿crees que hubo lo de los KC7 está en el Bryan? a mí me gustaría que estuviera ahí vamos ¿puedo slam ahora sí o qué? ahí está hombre contra Lesnar o Taker va a ser difícil elegir estoy viendo como se está acostando suplex ahí está vamos a hacerle el DT vamos a ir ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí esquívalo joder ahí está ah vale esquiva el personal o el remate va a ser difícil elegir algunos de Fistaker otros Lesnar ahora sí ven aquí VT ahí está no la vamos a ganar todavía así que vamos a coger el otro personal y bueno lo haremos a a Karol Cruz entre Lesnar o Undertaker ahí está codazo codazo toma ahí coge esta coge esta mina coge esta mina daba gusto ver a todo el público diciendo yes 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 ya ves cada vez que iba a hacer su remate madre mía esquiva no no esquiva mierda mira que casi que se lo va a conseguir al final él y eso puede salir muy mal vale bien creo no no bien o si vale si 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 toma toma no que le he dado el puñetazo hombre que le he dado el puñetazo que es esto mierda ya tiene el personal ya está esquiva 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 vale bien al suelo y sabéis que viene ahora no todo pisatón en el brazo rodilla venga espinilla en el pecho y en la cabeza venga 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 levanta si 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 lo haré a cara a cruz creo que será lo más justo venga gírate 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 y esto no ha acabado esto no ha acabado vamos levanta una triple amenaza no sería demasiado largo vamos ya se levanta ya se levanta venga 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 espérate espérate que lo voy a hacer de una manera mejor para aquí venga 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 para arriba y arqueo hombre como no le cuenta ahora madre mía que impacto dos arqueos seguidos uno dos y tres estaba claro ahora te creas un combate de n'e'brien contra brockles bueno ahora sí vamos a estar en el último combate de este evento creo vamos a coger una moneda o espérate una púa de guitarra mirad esta será la cara si es cara será undertaker y si es cruz será brockles así que no voy a hacer trampa eh lo tiro para arriba ha caído aquí es cara así que será The Undertaker lo habéis visto yo no he hecho trampa pues nada nos salimos y vamos a hacer el combate de n'e'brien contra The Undertaker siento que caerá que caerá cara lastimosamente ¿cómo? Lesnar no perderá no si va a ser contra The Undertaker se ve que caerá cara ah vale siento que caerá cara vale 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 ahora lo he entendido y bueno vamos a simular y vamos a ver lo que tocará para el siguiente streaming todos queríamos Lesnar eso no eso no es así está bastante dividida la la elección del combate y bueno este tipo Threat Match pinta interesante ¿eh? vale Darren Young contra Kofi Kingston vale Serra contra Mark Henry hostia Kyle Tushyak contra Randy Orton si alguien ha visto este combate que se hizo en realidad un combate extremo tenéis que verlo y bueno estará a punto de acabar la rivalidad entre Roman Reigns y Brock Lesnar digo yo pues nada vas a hacer el combate venga vamos a ver uno contra uno normal vamos a ver donde está Daniel Bryan aquí estás y contra The Undertaker tenemos tres para elegir pero bueno obviamente va a ser este pues nada vamos allá y espérate vamos a cambiar la arena vamos a poner Werselmenia por ejemplo que creo que pegará más ¿dónde está? ¿dónde está? vale Werselmenia 31 por ejemplo impuesto normal entrar no venga vamos allá Daniel Bryan contra The Undertaker welcome to WrestleMania the next match is skated for one fall algo así se dice Daniel Bryan versus The Undertaker que combatazo habría sido joder ahí vamos venga vamos vamos venga 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 uy ven aquí ven aquí que me está estrecha y tengo la de uno la tiene mi hermano la de I'm your daddy de Eddie Guerrero no sé si sabéis que camiseta es está esquivó turnstown city me da que no me da que vamos a ganar eh eh maldita sea madre mía que golpe no 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 va a rendir ya directamente ¿dónde vas hombre? que hay cuerdas y todo joder vale esquivo es hora de que todos gritemos yes 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 lo gritaremos sin duda levanta vamos a hacer una doble patada yes log city vamos madre mía toma pero ya está claro quién estará en la miniatura voy a poner a los dos voy a poner a Daniel Bryan y a Daniel de Ticker mira aquí que ataque más raro tiene madre mía oye alguna vez has visto el canal de estamos jugando a CP porque a mí no me gusta nada por eso no veo sus directos en Twitch no es lo que digo es un canal que me parece muy feo es horrible sobre todo la excepción de estamos jugando Daniel Bryan usando su velocidad a mí me gusta eso eh aquí hostia esquivo de Daniel de Ticker ven aquí ahora sí ahora no puede esquivar suplex y tanto que sí gírate gírate es uno no al suelo toma hostia que se lleva madre mía lo estoy dejando en ridículo de hecho la excepción de que estamos jugando a es la peor del canal pero igual que pero igual que siga pues sí que siga ahí está esquivo y seguimos repartiendo hostias a The Undertaker si es que no está haciendo mucho debería hacer más a ver si para 2K17 mejoran la inteligencia artificial y son aún más difíciles los combates ahí está ahí está codazo desafortunadamente es la que menos recibe visitas pero bueno vamos intentando poco a poco que eso cambie y bueno podemos hacerle las patadas ya si queremos vamos levanta ¿dónde vas? patadas yes 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 última patada yes hostia ¿habéis visto como ha caído? eh ¿habéis visto como se ha levantado? uppercad vamos vamos uy se levanta ya que cojones ven aquí otro suplex ahí está y venga remate de esquina yes yes animadlo todos yes 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 hostia esquivo de The Undertaker pero no tiene estamina vamos ahí vamos vamos ahí está madre mía se nota se nota que es The Undertaker con la poca vida que tiene y lo que está aguantando todavía te imaginas un combate entre Daniel Bryan y AJ Styles también habría sido si es que hay muchos combates que habrían volado mucho y no podemos verlos mierda no uy esquiva, 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 esquiva no chug slam maldita sea conectado pero nos libramos está fácil ahí está venga vamos ¿dónde vas The Undertaker? ya vamos con un diving headbutt llegamos hasta ahí creo ahí vamos no, 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 no te uso mierda, se me ha olvidado eso ahí va conectado el sangre y todo, mierda pero bueno, creo que tenemos la tenacidad la gente diciendo Dick was awesome y todo vale, bien, bien, bien vamos Brian vaya, está sangrando ya estamos como otras veces tendría que estar sangrando Brian en vez de The Undertaker esquiva el puñetazo no hay puñetazo vale, no, no hay vale esquiva vale, bien ahora sí al suelo y así vamos con el remate de esquina yes 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 esta vez sí, hombre esta vez sí pero vamos a acabar el combate rindiendo, rindiendo que mola más miren cómo se pone uy, este ataque este ataque es más largo solo para eso toma me levanta llegamos con un dropkick no tiene sentido de ir ganando cómo que no ahí está, se levanta gírate, gírate que vino una sorpresa para ti otra vez me la esquiva joder ah, esta que buena otro esquivo de The Undertaker y otra vez me va a contar fácil vamos, vamos, vamos por aquí vamos a dar un poquito de vueltas sería un fail que The Undertaker ganara hombre, es un tributo a a Daniel de este combate otro esquivo pues bueno The Undertaker te has quedado sin esquivos ya vas a sufrir la ira la ira de Daniel Bryan madre mía que golpe ahí está ahí está y ya está tenemos el personal vamos a ver si llegamos desde aquí hombre, pero no te alejes igualmente vas a saltar save the headbutt ahí está y tanto que llegaba madre mía ya levanta 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 venga, venga, venga venga, venga Taker vamos ahora sí el combate tiene pinta que va a llegar a su fin quírate, quírate, quírate quírate no, mierda no, 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 no esquivamos vale, vale, vale mira, mira, mira qué bonito mira qué bonito va a quedar ahí vamos no, me la esquiva del remate tiene personal y me lo va a hacer uy no lo está haciendo mierda a ver este paso me va a ganar y esto no puede ser vamos, líbrate no vale, bien venga, venga, venga me está costando más de lo que pensaba y eso le tenía ya casi nada de vida Undertaker no no mierda qué dices me lo está haciendo sí, claro y tanto que sí vale, vale, vale Daniel reacciona vale, vale, vale mira combate combate ahí vamos ahí vamos perfecto mejor tributo imposible vamos ahí está ahí está voltereta ahí está ahí está codazo que se lleva ahora sí ahora sí hace este palo mira, mira, mira ahora sí yes yes perfecto ya levanta 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 vamos 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 Daniel ahí vamos conectado yes lock yes lock vamos se ha librado me cago en la hostia maldita sea y esquivo qué combate es este hostia me está gustando y todo eh aparta madre mía ahí está el suelo qué locura de combate otro esquivo venga vamos uff vale esquivo qué combatazo qué combatazo ven aquí bajo una cuenta uno los y lo suelto lo suelto aunque seguramente se habría librado ahí está ahí está ven aquí codazo digo uppercut ahí está ven aquí toma toma y let's sweep creo que se llama ese ataque ahí está pues bueno este combate pinta que vamos a acabarlo al final con un high knee ¿no? running high knee venga 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 cómo se agarra las cuerdas está hecho polvo ya está hecho polvo y ahí está yes 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 vamos y yes y ahora sí animadlo a todos animadlo a todos este es el final del combate vamos a intentarlo vamos yes 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 no lo ha esquivado otra vez no maldita sea no puede perder este combate Daniel no 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 bien madre mía ¿qué es esto? no 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 te voy a dejar no te voy a dejar Taker no te voy a dejar Taker vamos a cansarlo un poquito para que no haga el remate toma madre mía que combate vale perfecto estamos cogiendo bastante aguante no ¿dónde vas Taker? vale se libra el hostia que me puede hacer el remate ah no 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 que no tiene stamina menos mal menos mal joder vale bien vamos la gente está flipando bueno estaría flipando si fuera verdad esto mira ahí animadlo animadlo esto pinta ya que está ganado eh maldita sea vale vuelve bien venga yes 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 y así no 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 que tiene el remate mierda mierda no hay diving headbutt venga 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 vamos de nuevo yes 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 vamos yes vamos ya si remate digo yes doc venga 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 Daniel Bren debió quitarle la rocha Taker pues podría ser eh venga 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 mira 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 se levanta se levanta se levanta ahí vamos ahora sí ahora sí ahora sí vamos venga 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 maldita sea me está costando eh ahí está ahí está y se rinde Dianertic se rinde con el Jesslock conseguido todo por Daniel Bryan por favor ahí está hombre y vamos a dejar la celebración entera de Daniel Bryan madre mía uff cuantos esquivos un montón de esquivos un tombstone varios shock slam madre mía en este momento me esquivó el el running high knee no creo y tanto que sí y me hizo el shock slam directamente que buena que buena es que pareció de verdad el combate eh madre mía y ahí el momento se estaba arrastrando y todo y al final nada no sabía que te podías arrastrar con ese remate y ahí está celebrando mira Daniel Bryan hombre Daniel Bryan vamos a hacerlo con él yes bueno ahí está yes 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 muy bien muy bien hombre así tenía que haber sido la despedida de Daniel Bryan haciendo un combate como este pero bueno por lo menos consiguió títulos y todo yes 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 madre mía ha salido bien el tributo creo yo eh ha sido buena idea también hacer hacer este combate extra y bueno con esta imagen nos vamos a despedir desde aquí esta vez puedo hacerlo diferente así que muchísimas gracias por haber estado aquí en este streaming del modo universo de WWE 2K16 también por haber estado aquí en este especie de tributo en directo con Daniel Bryan y nada que si no estáis siguiendo todavía el canal de Twitch de Estamos con SP pues podéis hacerlo por aquí abajo donde sale el corazoncito y cada vez que hagamos un directo os llegará la notificación eh dadle like también en Youtube si queréis a este directo que lo subiremos a Youtube seguidnos por Twitter que siempre decimos muchas cosas por ahí hombre y mola para comentar cualquier cosilla y si todavía seguís el canal de Youtube Estamos Jugando SP lo tenéis también por aquí abajo que hacemos cosas así hombre bueno hacemos cosas bonitas por favor por favor por favor y así con esto me despido adiós gracias